Muy bien, hola, hola, ¿qué tal, emprendedores digitales? Espero que todo esté muy bien para ustedes. Les doy una cordial bienvenida a este nuevo video en el cual estoy seguro van a encontrar información muy valiosa que les va a permitir generar ingresos a través de internet. Si tú eres un emprendedor y quieres vender productos de otras personas a través de internet, definitivamente el marketing de afiliación es la mejor oportunidad de negocio que tú puedes emprender. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que no es un proceso fácil y es por ese motivo que tú debes hacer parte de comunidades y dejarte llevar de personas que tienen un poco más de experiencia que tú. Es por este motivo que en este video te voy a compartir una información muy valiosa que si eres emprendedor y eres una persona que está inmerso en el marketing de afiliación, seguro te va a servir bastante. El día de hoy he grabado un live con una de las personas que hacen parte de mi comunidad. Su nombre es Natalia y ella ha creado un curso digital en el cual le enseña a las personas cómo aprender a hablar inglés de la forma más fácil y rápida. Pues bien, Natalia ha venido creando una muy buena estrategia y en este momento ha realizado ocho ventas, pero no está teniendo un retorno de inversión constante que le permita recuperar el dinero que está invirtiendo actualmente en publicidad. Y es aquí en donde este live se convierte en una herramienta muy poderosa para ella y para ti, porque el día de hoy te voy a compartir mi experiencia, mis recomendaciones y la estrategia que yo utilizo para vender productos digitales, en el cual no nos vamos a enfocar en la venta directa, sino en la nutrición de prospectos. Una estrategia de marketing digital que te va a permitir generar ingresos durante mucho tiempo y a largo plazo. Lo mejor, con la mínima inversión. Este es un video de una hora y cuarenta y tantos minutos que te recomiendo que veas completo. Tienes que tener a la mano un papel y tienes que tener a mano un lapicero para que tomes nota y empieces a aplicar inmediatamente todas las ideas que te voy a compartir. Por último, si te interesa aprender mucho más, en mi canal de YouTube he grabado muchos videos en donde enseño estrategias de marketing digital. Para ello me puedes buscar en YouTube como jorgefrán.co, buscas y te va a aparecer mi foto. Le das clic encima y ya te vas a poder suscribir directamente a mi canal de YouTube. Y por último, si te interesa ser parte de mi comunidad privada, te invito a que ingreses a esta página, tuempresa.digital. Vas a ingresar, te va a aparecer una página como esta y aquí en este botón verde le vas a poder dar clic y vas a poder ir directamente al WhatsApp donde te vas a poder comunicar conmigo y yo te voy a dar acceso gratuito a mi comunidad privada en donde vas a tener acceso a todos los contenidos que estoy creando acerca de marketing digital, emprendimiento y negocios por internet. Siendo así, te invito a que te suscribas al canal de YouTube y te unas a mi comunidad gratuitamente. Muchas gracias por estar aquí y empecemos con el video. Muy bien Natalia, entonces cuéntame por favor el proyecto que tienes en este momento y cómo podemos ayudar para la comunidad. Bueno, pues gracias Jorge. El proyecto es un curso de 21 días, bueno es un curso para ayudar a las personas a formar el hábito de aprender inglés, bueno más que todo aplicar a que ellos puedan hablar, verdad, es aplicar las técnicas que yo he utilizado para aprender idiomas y ayudarles a ese objetivo de la confianza, verdad, con el idioma. Entonces, yo por tres años he estado dando clases de inglés y he podido ver ese nicho muy de cerca, he podido ver los dolores de las personas, he podido ver qué es lo que necesitan mejorar para resolver ese problema, verdad. Vale. Entonces, al ver que hay un problema que puede solucionar con este tipo de cursos, empecé a lanzarlo, pero yo no sé mucho acerca de todo este tema de marketing, estoy como un bebé aprendiendo, verdad, desde cero, desde cero empezando a la página web, ahorita tengo alguien que me está ayudando por mes a guiarme con los Facebook Ads para decirme cómo vamos con los anuncios, verdad, sin embargo, no sé si estoy bien con la etapa de pre lanzamiento, de lanzamiento, si debería estar en venta directa o así, estoy todavía un poco desubicada en ese aspecto. Vale, perfecto. ¿Es posible que tú me puedas compartir la pantalla, por favor, para evaluar lo que tienes hasta el momento? Claro, entonces sería la página de ventas. Tengo dos diferentes, pero voy a ponerla aquí, no sé si la pueden ver ahí. ¿Ya cargó? Ok. Ok, perfecto. Esta vendría a ser la página principal, la página informativa o página dirigida a la venta. Es dirigida a la venta, directamente, sí. Vale. La otra página que tienes, ¿cuál es la diferencia entre esta y la otra? Es más la parte estética, porque cuando estábamos haciendo los anuncios, las personas estaban llegando a esta página, por ejemplo, 80 llegaban y solo 30 entraban realmente a la página. Se daban click, pero solo entraban 30. Entonces empezamos a optimizarla y ya estaban entrando más, pero estábamos teniendo muy pocos checkouts con esta. Estábamos testeando la otra, pero también es como más la estética, no cambia mucho a nivel de contenido ni nada de ese estilo. Si quieres, abre las dos y las vamos analizando. Mi pregunta siguiente para ti es, tú en estos momentos me dices que ya tienes anuncios corriendo, que están funcionando. Tú ya en estos momentos has tenido ventas, ya se han generado ventas de los cursos. Ok, sí. Tengo ocho ventas y son estudiantes del pasado. Digamos, son estudiantes que no han podido seguir y se han vendido fácilmente. Les gusta la idea, el curso, pero siempre me preguntan como, ¿de qué se trata? Aunque ven la información, no sé si es que no lo leen o qué, pero a veces es como, ¿de qué se trata? Dame más información, ¿verdad? Y ahí yo por WhatsApp les mando todo y compran inmediatamente. Pero tuve que ser el hook de que los primeros 25 estudiantes van a tener retroalimentación de todas las actividades. Entonces, gente en este sentido de urgencia, ¿verdad? Vale. ¿En este momento tú has tenido un ROAS positivo? O sea, me refiero a que la inversión que he realizado se ha visto beneficiada por el número de ventas que has tenido. Bueno, ahorita yo he invertido como alrededor de 150 dólares en Facebook. Y ya generé, bueno, en Facebook Ads no he generado ninguna de esas. Entonces, en un sentido de pago, estoy en uno de los rojos, pero con las ventas orgánicas, pues ya he generado como alrededor de 500 dólares. Entonces, ¿verdad? Vale, perfecto. Hay que ser solvente. Vale. La pregunta siguiente es esta. ¿La audiencia que tú estás atrayendo son personas que tú has capturado orgánicamente o las capturaste a través de los anuncios publicitarios? Ahorita he logrado capturar alrededor de 300 seguidores en Instagram a través de ads o de boosting los posts o los reels. Y todo lo demás ha sido orgánico. Tengo 2.300 seguidores hasta el mes. Vale, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, te voy a decir el por qué yo te hago todas estas preguntas, ¿vale? Porque sirve para saber un poco cuál es la metodología que tú estás manejando. Yo estoy viendo que en ese momento tú estás buscando manejar una venta directa con la audiencia. Pero lo que estoy viendo también es que la audiencia que has convertido son personas que ya te conocen. ¿Estoy viendo, cierto? Todavía no se han logrado convertir, gracias por... Vale, cuando tú tienes campañas publicitarias funcionando, ¿tú los estás haciendo con objetivos de conversiones o con tráfico? Con engagement, primero, para empezar a calentar y con tráfico para la página web. Realmente creo que conversiones... Sí, es como que está dividido en partes. Conversión, engagement y la otra es... No, esas dos, son esos dos de actualidad. Tráfico, no sé si lo estamos haciendo. Sí. Una recomendación que yo a ti te doy es, lo que estás haciendo está bien, siempre mantener una de tráfico para ir calentando el píxel, para ir atrayendo audiencia y lógicamente para que el sistema mismo vaya encontrando la audiencia más cualificada. Pero a la final, en las conversiones, en el objetivo de conversión, lo que va a buscar es, a través del píxel, pues, empezar a llegarle a un público mucho más específico. ¿Por qué? Porque conforme tu curso vaya teniendo ventas, se va a ir generando eventos. Esos eventos se llaman el index check-out, the purchase, etc. Cuando tú tienes un evento configurado y tú ya has tenido ocho ventas, lo que va a hacer el sistema es ir censando esa audiencia que tú ya has impactado y empieza a traer audiencia similar a esa audiencia que ya te compró. Entonces, es un público que podría llegar a comprarte mucho más fácil, ¿vale? Si tú quieres en algún momento automatizar. Referente al tema de la página, te voy a solicitar acá un momento para poder controlar tu pantalla. Vale, perfecto. Dame un momento. Muy bien. Tenemos entonces estas dos páginas que me dices que están más variadas en cuanto al tema estético que en cuanto al tema de la estrategia. Yo la estuve mirando en pantalla de computadora, se ve bien. Se podrían hacer unos ajustes, pero sí te recomendaría echarle muy bien el ojo a la vista de celular, a la vista del móvil, ¿vale? Porque he visto que se quedan unos espacios, hay una letra más pequeña que otra y todo eso. Entonces, sí sería bueno ir optimizándolo. ¿Esta página está hecha con Divi, con Elementor? Elementor. Vale. Igual, Elementor es bastante sencillo ir optimizándolo. Yo ya luego te voy a compartir también un video para que tú puedas verlo y sea fácil para ti modificar. ¿Vale? Bueno, lo que yo a ti te recomendaría en cuanto a lo que tú quieres lograr es que tú puedes orientar lo que tú quieres hacer para obtener las ventas de varias formas. Uno de ellos es la venta directa. La venta directa en la que tú montas un anuncio, envías la audiencia acá directamente y esas personas pues van a mirar y van a comprar. ¿Cuál es el problema que yo siempre veo con el tema de los productos digitales? Que es que este es un producto que veo que tiene un coste de 47 dólares. 49. 49 dólares. Vale. Entonces, cuando las personas le dan clic al botón superior, vienen aquí a la parte inferior y luego cuando le dan clic se van directamente a la página de Checkout. La primera recomendación. Cuando tú utilices el enlazamiento hacia la página de Checkout, utiliza un target blanco. ¿Vale? O sea, para que cuando la persona le dé clic se abra inmediatamente una ventana en blanco adicional. ¿Por qué? Porque hay personas que llegan y hacen eso. Voy a copiar acá un momento esto. Si la persona le da clic acá y se va directamente a la página de Checkout y ve directamente el precio, hay personas que inmediatamente perdieron el interés. ¿Qué hace? Cierran el interés. Y al momento en que cerraron se te fue en la página. ¿Vale? En cambio, si tú le colocas un About Blank al enlazamiento, cuando la persona le da clic le va a cargar una pestaña nueva. Y si la persona cierra esa pestaña, la persona va a volver a esta página, donde va a volver a sentir interés, ya sea de leer o vamos a tener doble opción para que la persona se piense para cerrarlo. ¿Vale? Como que le abre otra pestaña por acá. Otra pestaña. Pero no es que se le cierra esta y se le abre otra. Exacto. Ah, ¿y cómo se puede hacer eso a nivel técnico? Tú ya, si quieres te bloqueas en Elementor. Si quieres te bloqueas en Word. Si quieres te bloqueas y lo hacemos en un momento, no nos demoramos. ¿Vale? ¿Tienes ahí forma de bloquearte? No, o lo puedo buscar en YouTube rápidamente y lo hago para no tenerlo con eso. Sí, la verdad que es bastante sencillo hacerlo. Simplemente colócale un parámetro, o sea, una opción, para que cuando la persona le dé clic a cualquiera de los enlaces, siempre se abra en una pestaña nueva. Otra pestaña, ok. No vas a perder esa audiencia. Lo siguiente es, mientras más tú minimices la forma en que las personas tengan que dar clic en las páginas, mucho mejor. Por ejemplo, mira que yo acá le estoy dando clic y me manda hacia la parte inferior. O sea, ya di un clic y fuera de eso voy a tener que dar otro clic. ¿Para qué? Para ser llevado a una página de ventas en donde la persona va a poder ver el precio. Entonces, otra recomendación que yo a ti te daría es, esto que tú tienes acá está bien. O sea, en cuanto a que aparezca los 49 dólares en la parte inferior, así. Pero, este mismo enlace que tú tienes aquí, de acceder aquí, yo lo colocaría también en la parte superior, ¿vale? O sea, no lo enviaría a la persona hacia la parte de abajo, sino que yo haría de que la persona cuando le dé clic acá, se vaya directamente a la página de checkout, pero con un target blanco, ¿vale? O sea, con otra pestaña. Sí, con otra pestaña. De esa forma tú vas a garantizar de que la persona solamente utiliza un solo clic y fuera de eso se van directamente a la página de checkout. ¿Tú tienes en estos momentos instalado el pixel y todo en Hotmail? Todo estaba instalado. Y comprendes cómo funciona a nivel técnico todo lo que está sucediendo con los eventos de conversión y todo esto, ¿cómo no lo comprendes algo? Sí, digamos, lo que yo entiendo es que hay ciertos links que los traquean o como, ¿cómo lo puedo decir? Como que siguen un hilo de quién entró por Facebook, quién entró por Instagram, quién entró por recomendación de otra, ¿verdad? Como que le envían el link y entonces ahí se puede ver qué es lo que está convirtiendo más o el tráfico está llegando más a través de cuál parte. Es así, ¿verdad? Exacto. A ver, lo que sucede es que las plataformas generadoras de audiencias como Facebook, Instagram, que son la misma empresa, utilizan en este caso el pixel de conversión, ¿vale? Esto lo utiliza Facebook e Instagram porque son la misma empresa. Pero, por ejemplo, YouTube utiliza algo que se llama Tag Manager, que es otro pixel que utiliza Google. Bueno, el Tag Manager es una etiqueta. Sí, eso lo tenemos. Eso lo instalamos también. Lo importante acá es que ambos permiten hacer seguimiento a algo que se llaman eventos. Cuando tú ingresas a la página principal, por ejemplo acá, y tú tienes instalado el pixel aquí, se va a generar un evento que se llama el evento Page View, ¿vale? Que es el evento de página visualizada, ¿vale? Entonces, siempre que las personas ingresen acá, evento Page View. Pero cuando la persona le da clic al botón de... Esto me voy a dirigir otra vez aquí abajo. Cuando la persona le da clic a este botón que envía directamente a la persona a la página de Hotmart, se genera otro evento. Y ese evento se llama Iniciar Checkout, ¿vale? Que es cuando una persona como que ingresa a la tienda. Entonces, cuando la persona inicia Checkout, quiere decir que quiere iniciar un pago, pero no quiere decir que está comprando, sino que simplemente le inició. ¿Para qué te va a servir a ti eso? Para que el día de mañana tú puedas segmentar el público que inició, que llegó por Page View y el público que llegó por Iniciar Checkout, ¿vale? Entonces, cuando una persona ingresa a la página principal Page View, cuando una persona ingresa al Checkout, Iniciar Checkout. Y cuando una persona compra tu producto, se genera otro evento. Ese evento se llama Purchase, ¿vale? O Comprase. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú ya tienes tres públicos diferentes. Y cuando tú estés montando campañas publicitarias, te va a permitir orientar esas campañas a ese público específico. En donde, por ejemplo, si tú ya hiciste un video acá en la parte superior del lanzamiento que me parece que te quedó muy bien. Y tú, por ejemplo, tú puedes hacer otro video en donde se le muestre exclusivamente a las personas que llegaron acá al Checkout, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a llegar una audiencia y no todos le van a dar clic a este botón. No todos van a ingresar. Ellos van a ingresar, ven la página y pa, se van. Pero hay otros que sí le van a dar clic a este botón. Las personas que lleguen a este botón, tú luego puedes hacer un video orientado a esas personas. Diciéndole, estás a un paso de adquirir una capacitación que te va a ayudar. Y darles como alguna instrucción rápida como para convencerles, ¿vale? Antes, perdón, antes de ingresar al Checkout, abrir como otro, para otro video. Sí, tú puedes, tú puedes, como tú vas a segmentar las audiencias, tú vas a poder segmentar. Una, para las personas que estén ingresando en estos momentos a la página de Facebook, ¿vale? Que es el tráfico frío que tú utilizas normalmente. Que es cuando tú montas un conjunto de anuncios y le dices, llégame a personas de España, Medellín, Bogotá, Venezuela, donde tú quieras, ¿vale? Entonces, ese es un tráfico frío que tú le estás llegando a personas que podrían estar interesadas en aprender el lenguaje. Ahora, cuando las personas ingresan acá, se genera el evento que se llama el evento PageView. O sea, la persona ingresó y vio la página. Con ese evento que se llama PageView, tú puedes coger esos mismos anuncios o crear nuevos anuncios y mostrárselos a ese público pequeñito que ha llegado acá. Y luego, hay otro público más pequeñito que va a ser el que le va a dar clic a este botón. Este público que es el de iniciar checkout, o sea, la gente que llegó acá, es la que más nos interesa. Porque son las personas que en el embudo de conversión, piensa un embudo así, la persona llegó por arriba, llegaron muchos a esta página. Y ellos van bajando, van bajando, hasta que ellos llegaron a esta página. Y acá, si la persona le dio clic a este enlace de acá y llegaron acá, es porque tienen un interés. Algo que tú tienes que tener en cuenta es que las personas en promedio duran entre 3 a 5 segundos para dar un escaneo a una página. Y si no le interesa, lo que hacen es que esas personas se van. Por eso las personas llegan y te dicen a ti, ¿de qué trata? Porque es que la gente no lee. La gente llega, da un escaneo y si le interesa, te contacta. Pero si no, se va. Entonces, si es una persona que te está contactando, tiene un alto interés de adquirir el servicio. Pero eso no significa que la persona te vaya a comprar. ¿Vale? Inmediatamente. Inmediatamente. Exacto. Yo a ti te quiero hacer una pregunta. Tú en estos momentos tienes 150 personas. Perdón, 150 dólares más o menos tú has invertido. ¿Vale? Te han llegado seguidores de Facebook, de Instagram. Y yo te digo, ¿cuántas personas has hablado con ellos? Más o menos. Sí, como 6. Vale. Entonces, acá es donde tú tienes que empezar a pensar qué sería bueno para tú empezar a atraer esa audiencia. Hay que tener en cuenta algo. 49 dólares. ¿Tú en dónde lo estás vendiendo? ¿Verdad? Sí, sí. Pero en tu ubicación geográfica. Ah, Latinoamérica. 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 Vale. Si tú vas y miras 49 dólares siempre es un valor un poco elevado en Latinoamérica. ¿Vale? Más con la economía que hay. Entonces, ¿qué sucede? Que para que una persona se gaste 49 dólares se la tienes que pensar. ¿Vale? Incluso, yo por ejemplo, yo estoy en España y 49 dólares en España no es mucho dinero. Pero aún así, las personas se la piensan para gastarse en 49 dólares. ¿Vale? O sea, tanto aquí como allá, siempre la gente se lo va a pensar. Entonces, ¿tú qué tienes que tener en cuenta acá? ¿Será que la audiencia que está ingresando a mi página está tan interesada en este momento como para querer comprar el producto? ¿O definitivamente son personas que necesitan nutrirse? ¿Sí? Entonces, aquí conectamos con lo siguiente. Por eso yo te hice todas las preguntas al principio. ¿Será que toda la audiencia que a ti te está llegando desde allá, desde los anuncios publicitarios, llegaron y te compraron directamente? ¿O eran personas que ya te venían siguiendo, ya te conocen, ya conocen tu metodología y confían en ti y decidieron comprar? Pero todos los que me han comprado son personas que me conocen. Entonces, ahí es donde tú tienes que tener en cuenta la siguiente estrategia, ¿vale? ¿Qué sería una estrategia que yo a ti te recomendaría? Tenemos varias estrategias. Una de las estrategias que debería funcionar siempre y que sería la que nosotros estaríamos felices sería la de venta directa. Yo monto un anuncio publicitario, la gente me llegó y la gente compró zona. ¿Vale? Ese sería el objetivo. Pero no sucede así. ¿Por qué? Porque no llega audiencia cualificada, ¿vale? O sea, no va a llegar audiencia cualificada en un primer momento por tráfico frío. Si llega gente interesada, puede que haya alguna venta, ¿sí? Pero eso no es a largo plazo sostenible. ¿Por qué? Porque mucha gente se te va a ir perdiendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando las personas ingresan a esta página y se genera un evento que se llama el evento porches, que es el que yo te estoy diciendo, el evento de conversión se va a ir optimizando, optimizando. Conforme más personas lleguen acá, el sistema va a ir recopilando algo que se llama data, ¿vale? Data viene a ser todos los datos de la audiencia. Si yo digo datos, yo soy Jorge, yo vivo en tal lugar, esta es mi edad. La data es el conjunto de todos esos elementos. Y Facebook tiene toda la data de todos los usuarios de Facebook. ¿Por qué? Porque tú en Facebook has compartido mucha información y todos sin darnos cuenta compartimos información. Tan sencillo como si alguien ya ingresó a una página de inglés o si quedó viendo un video de inglés, Facebook ya sabe que a esa persona le interesa, ¿vale? Entonces, cuando esas personas ingresan acá, el píxel se empieza a optimizar, a optimizar poquito a poquito, se va dando cuenta y dice, ve, esta persona probablemente le interesa en inglés. Entonces, cuando tú montas un conjunto de anuncios que ataca a un público con el evento iniciar checkout, lo que va a suceder es que Facebook va a ir llegando a personas cada vez más específicas. Ahora, supongamos alguien ingresó acá y compró de la audiencia que ya te compró y resulta que esa persona es una mujer que tiene 30 años, que vive en Bogotá, Colombia y que le gustaría hablar inglés, ¿vale? Y Facebook lo sabe. Si esa persona compró, lo que va a hacer el sistema, el sistema es inteligente, es ir a buscar mujeres de 30 años que estén en Bogotá, que les interesa aprender a hablar inglés y le va a empezar a mostrar esos anuncios a él, a esas personas. A eso se le llama un proceso de aprendizaje o algo que se llama el machine learning, que es que el sistema va a ir aprendiendo conforme llegue audiencia. Pero, ¿por qué te explico toda esta parte técnica? Porque ya te voy a decir el por qué pasan las cosas. Si tú lo haces con un público frío, el Facebook o Google o, perdón, Facebook o Instagram no sabe, no sabe cuál es el público objetivo. Si tú no le haces un seguimiento a la audiencia por acá, por iniciar el checkout, las redes sociales, estas plataformas no se van a dar cuenta cuál es el público objetivo. Entonces, él no va a aprender, ¿vale? En los eventos de conversión, para tú asegurar de que se generen ventas de forma automática, tú tienes que empezar a enseñar al Pixel a que haga por lo menos 50 ventas, ¿vale? ¿Has escuchado eso? 50 conversiones. Mil ventas. Vale. En ventas, en ventas, estoy hablando de push, de cierre ventas, 50. Y tenemos el otro evento que es iniciar checkout, que es esto. O sea, yo ingresé acá, se generó el otro, iniciar checkout, pero nadie va a comprar. Para que Facebook o Instagram considere de que se ha optimizado este evento, tienen que suceder 50 eventos de conversión de iniciar checkout, ¿vale? Para tú garantizar de que el sistema haga ventas solo, tiene que haber entre 50, 60 y 80 conversiones de ventas solo. Entonces, acá tenemos un gran problema, de que tú vas a tener que invertir muchísimo dinero para tú poder garantizar de que tú puedas tener 50 eventos de conversión de ventas. ¿Por qué? Porque tú en estos momentos me dices, yo me he gastado 150 dólares y he recibido 6 prospectos. ¿Cuánto dinero voy a tener que invertir para yo poder hacer 50? Teniendo en cuenta de que a ti te llegaron 6 prospectos y no son ventas cerradas. Porque fueron 6 que están ahí, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo muchas veces como que choco un poco con los demás afiliados y es que todos a ti te van a decir, mira, es que la venta directa sí se puede dar, sí se da. Pero se da cuando tú tienes eventos de conversión optimizados. Ahora, ¿cuál es la recomendación que yo siempre le doy a las personas? A mí me gusta mucho de que tú eres la persona que estás aquí encargada, ¿vale? De que tú eres la persona que estás saliendo en el video y lo sabes hacer. Yo a ti te diría, si yo fuese tú, me generaba un video, un video de 30 minutos, 40 minutos, hablando de las generalidades, pero que yo miro este, este es de 3 minutos, está súper bien. Si yo fuese tú, me haría un video hablando de, por ejemplo, las generalidades básicas, verbo to be, todas estas cosas, lo rápido. Hay en Hotmart varios cursos, por ejemplo, de Cale Anders, no sé si lo has escuchado. Y puedes mirarte el funnel de él, que él maneja una clase gratuita. Y esa clase gratuita él la utiliza para dar generalidades básicas, porque él busca identificar un problema. Y ese problema tú ya lo identificaste, tú eres profesora de inglés. Entonces, como tú ya sabes cuál es el problema, tú ya tienes un método. Y tú lo que tienes que hacer es organizar una clase donde tú des ese método supremamente resumido, donde tú le digas a la persona, oye, mira, es que te lo voy a mostrar acá. Tú vas a aprender por esto y esto y eso. Y este curso te vale tanto, ¿vale? Y tú vas a tener acceso a este PDF donde yo a ti te voy a regalar esto, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? A esto se le llama un lead magnet, ¿vale? Vas a utilizar un elemento que es persuasivo, que es gratuito, para tú atraer una audiencia. Entonces, tú podrías decir, bueno, pero es gratuito y yo lo necesito vender. Sí, pero nosotros necesitamos concientizar a esa persona para que esa persona diga, es que yo le quiero comprar a ella y no le quiero comprar a nadie más porque Hotmart está lleno de cursos de inglés. Entonces, mi recomendación para ti, yo te recomendaría que tú hicieses eso, es una clase rápida. No necesitas complicarte la vida. Como si yo llego y yo a ti te digo, oye, mira, dame una clase de una hora en donde tú me enseñes lo que necesitas enseñar en un principio. Pero, esos primeros 30 minutos van a ser orientados a hablar acerca del método tuyo, de hablar de qué va a tratar, qué es lo que va a encontrar la gente por dentro. Tú ya tienes el curso subido a Hotmart, mostrar cuáles son las lecciones, qué es lo que va a aprender, cuál es la garantía. Y luego, tú le regalas a una persona un book de trabajo, ¿vale? Un PDF donde se hable de lo que tú le estás hablando y donde le den los conceptos más básicos como recomendaciones. Que es que yo no tengo tiempo en estos momentos, tú por chat GPT o por BIMP o por cualquiera de estas herramientas ya puedes generar hoy en día toda la documentación que tú quieras respecto a ese tema, ¿vale? O sea, tú puedes aparecer en una tarta. Entonces, tú lo que haces es darle como una orientación a este contenido para que cuando las personas entren, bueno, te puedes duplicar una landing page de esta. Cuando la persona entre, la persona vaya directamente a... Tú puedes utilizar dos elementos. Uno, vaya directamente a tu WhatsApp. Dos, vaya directamente a una página donde la persona se pueda registrar y pueda acceder a la clase, ¿vale? Tú puedes utilizar los dos de forma independiente. Por ejemplo, si la persona aparece en WhatsApp, la persona le da clic, te va a llegar a ti como una conversación donde tú vas a poder instalar una herramienta de automatización que también en Play Store hay herramientas gratis de WhatsApp donde la persona entra y automáticamente el sistema le responde a la persona. Te escribe, hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia. Gracias por empezar. ¿Me ibas a decir algo? No, no, que iba a decir que es como algo así, como un widget de WhatsApp que está aquí. Eso, bueno, ahí, exacto. Tú en este momento tienes un widget, ¿vale? Tú me has comentado que hay personas que te han contactado por ahí, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, ahí tienes una respuesta. O sea, las personas quieren personalización, ¿vale? ¿Por qué la persona viene directamente acá? Porque no quiere comprar de inmediato, porque siente desconfianza y porque no confía y porque quiere hablar con alguien primero, ¿vale? Entonces, el hecho de que una persona venga hasta por acá y le dé clic a eso y fuera de eso le tenga que volver a dar clic y le abra la ventana de WhatsApp. O sea, yo le doy clic acá y me abrí la ventana de WhatsApp. Y fuera de eso le tiene que dar clic a continuar al chat para llegar a ti. ¿Cuántos clics tuvo que hacer? Tuvo que hacer como 3 o 4. O sea, esa es una persona que está altamente interesada, pero es una persona que no tiene intención de comprar. Porque nadie quiere comprar, ¿vale? Hay un dicho, que estoy dicho y yo siempre lo repito, que es a todos nos gusta comprar, pero a nadie nos gusta que no venga. ¿Vale? Todos estamos felices, enamorados de querer comprar algo, pero cuando llega alguien a querer no vender, nosotros inmediatamente colocamos barreras mentales para que no lo venga. Entonces, nosotros tenemos que llegarle a la persona de tal forma de que esa persona diga esto es lo que yo necesito, no me lo están vendiendo, me están dando algo gratis, pero yo lo tengo que aprovechar en este momento. Entonces, este widget que tú estás viendo acá, yo lo haría también con un enlace directamente acá. O sea, en vez de enviar a la persona directamente al checkout que compren en el curso, yo los enviaría directamente a una página. Bueno, tú puedes hacerlo de dos formas. Uno, que se vayan a tu WhatsApp, donde en tu WhatsApp tú te vas a presentar y le vas a decir, oye, mira, es que hemos preparado o he preparado una clase gratuita que te voy a compartir si tú quieres aprender en el curso. Tú puedes hacer un audio, un audio que tú misma en tu WhatsApp te lo mandes a un contacto, al que tú quieras, y ese audio tú lo tienes ahí guardado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia, he creado un curso, tengo un método, me gustaría compartir esta información para que aprendas a hablar inglés, bla, bla, bla. La persona ingresó y tú lo único que tienes que hacer es seleccionar, compartir, seleccionar, compartir. Entonces, le reenvías ese mismo audio a todo el mundo, que ahorra tiempo. Esa persona, como recibe ese audio, la persona lo va a escuchar. Y la persona te va a decir, ah, qué interesante, me parece bien. Entonces, tú le dices, bueno, este enlace y este otro enlace te va a permitir ingresar a la clase. Y ahí es donde tú le puedes también compartir y enviar tu enlace. ¿Cuál va a ser ese enlace? Una página, así como esta, en donde aparezcas tú, pero ya no ven, bueno, ya hablándole sobre el método que tú tienes. Y tú le vas a decir la clase y todo eso. Y luego, debajito, el botón de accede al curso ahora mismo. En esa hora, tú le vas a decir a esa persona, a esos 30 minutos, tú le vas a enseñar lo que le quieres enseñar y le vas a hablar de todos los beneficios. Pero, tú también le vas a decir, pero espera, yo tengo en este momento una comunidad donde tú vas a poder aprender. Y estas son mis redes sociales. Sígueme en Instagram, sígueme en Facebook y únete a este grupo privado. Donde te voy a compartir un audiobook o un book digital, un libro digital. Donde tú vas a poder aprender, vas a poder tener los 20 conceptos que necesitas para aprender a hablar inglés en menos de 20 días. ¿Vale? Entonces, la persona va a ver tu video y la persona dice, ¿qué interesante? Y hay una comunidad donde podemos reunirnos y donde vamos a aprender. ¿Qué pasa? Que tú en estos momentos, sin darte cuenta, ya tienes esa persona en WhatsApp. Ya tienes esa persona en un grupo. Como tú tienes un pixel, ya tienes el pixel que hayas instalado. Y tú vas a pagar publicidad. Y esa publicidad le va a seguir apareciendo a esa persona cuando ingrese a Facebook o a Instagram. Donde vas a aparecer tú. La persona, cuando tú le mandas el audio, va a escuchar tu voz. ¿Vale? Y la persona va a relacionar tu voz con el video que está viendo. O sea, tú estás en este momento empezando a generar marca para esa persona. Confianza. Porque las personas dicen, ¿y si pago y me lo roban? Entonces, si luego esa persona va y mira tu perfil de Instagram, empieza a darse cuenta de que tú empiezas a subir contenidos relacionados con lo que te quieres promover. Entonces, ya luego, en el video la persona te vio, tú le cuentas un poco de tu historia, de cómo te aprendiste y todo esto. Y aquí nos has ayudado. Únete a mi grupo. La gente se va metiendo solita al grupo. Y luego tú le puedes compartir otra información que te quieras compartirles. ¿Vale? Y cada cierto tiempo, tú vas a poder estarles compartiendo información valiosa. ¿Por qué esto es importante? Porque tú estás capturando los leads. ¿Sí? Y no vas a tener que pagar más por ellos. Si tú, por ejemplo, pagaste 150 euros y te llegaron 100 personas. Y esas 100 personas ya lo tienes dentro de tu grupo de WhatsApp, dentro de tu lista de contactos. Tú ya si pagas, pagas es por remarketing. Por pagar para la audiencia que ya estás impactando. Pero va a ser porque ya quieres convertirlos. Pero no para traer público cualificado nuevo. Esas personas que ya están ahí están cualificadas. ¿Y qué pasa? Que tú ya les puedes compartir información. Después de decir, vamos a hacer un live. Subes un video a TikTok hablando de inglés. Se los compartes en el grupo. Todo eso. Y las personas empiezan a generar movimiento. ¿Vale? Empieza a generar movimiento. Ahora, tú generaste un primer book digital. ¿Listo? 20 generalidades para aprender a hablar inglés. No sé. Y luego te generas otro. Y luego te generas otro. O sea, 3. Supongamos. Te lo generas por chat. GPC. Por ejemplo, errores que debes evitar para aprender a hablar inglés. Los 5 mejores consejos para una entrevista de trabajo en inglés. ¿Vale? Entonces, generaste 2, 3 libros digitales de 10 hojas cada uno. Y en esos libros digitales, tú lo que haces es dirigir siempre a las personas a que compren el curso. ¿Vale? Entonces, mira que tú les estás dando una información gratuita. Pero es una información muy básica, muy resumida. Pero tú siempre les estás diciendo. Oye, mira, hasta yo te estoy dando algo. Pero si quieres algo mejor, lo que tienes que hacer es ingresar a mi curso. Porque ahí está todo explicado en el video. Entonces, la primera vez la persona vio el video. ¿Vale? Y luego tú le puedes compartir, ya sea a través de email marketing o a través del grupo de WhatsApp. El segundo, el primer tomo del audiobook. Del book que tú les quieres compartir. Luego a los 5 días o 3 días les compartes el otro. Y luego a los 8 días les compartes el otro. ¿Vale? Estás compartiendo 3. Y ya tienes 3 herramientas que las personas van a descargar a su celular. Probablemente si están interesadas se lo van a leer. Y va a tener enlazamiento a tu página de pago. Directamente. ¿Por qué? Porque tú los puedes mandar acá a la página de pago. Que sería lo ideal desde ese punto. Porque cuando la persona desde el PDF ingrese, se va a generar el evento de Research Checkout. ¿Vale? Y luego tú vas a poder pagar publicidad con objetivos de conversión. Para las personas que se les ha generado el evento de Iniciar Checkout. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas personas están siendo impactadas por ti a través de campañas publicitarias con el evento de Iniciar Checkout. ¿Vale? Y luego tú las tienes en tu WhatsApp donde tú vas a estar compartiendo información interesante. Y bueno, en tu WhatsApp si tú quieres tener una conversación con esa persona. Porque la persona te va a poder hacer preguntas directamente. Y luego las tienes en un grupo en donde tú vas a poder compartir en general ese grupo. Y si luego tú las mandas directamente a tu Instagram o a tu Facebook a que te siga, ya las tienes por todos lados. Y va a llegar un momento en que si tú haces bien la estrategia, le estás llegando a esa persona por todos lados. O sea, que le estás metiendo por los ojos. ¿Cierto? Y le estás dando un contenido valioso a esa persona. Ahora, tú me vas a decir, sí, pero es que es mucho trabajo, es mucha cosa. Sí, pero vas a minimizar el gasto, el gasto de dinero. ¿Por qué? Porque ya vas a tener una audiencia cualificada. Cuando esas personas empiecen a comprar, no te estoy diciendo que van a llegar y van a comprar en dos días. Porque las personas necesitan un proceso de nutrición. ¿Vale? Ahora, esas personas tú las tienes ahí. Les vas compartiendo. Cada fin de semana, como tú eres la que creaste el curso, tú puedes dar un 50% de descuento. Un 20% de descuento. Tú eliges. Y entonces tú les dices, solamente este sábado y este domingo vamos a tener un 30% de descuento al curso. Las personas que se quieran apuntar tienen hasta las 12 de la noche. ¿Vale? Tienes un grupo que ya sabe que va a recibir, que están ahí y tú les vas a compartir esa información y va a haber gente que va a decir, esto lo tengo que hacer ya porque me sale más barato. Entonces tú vas a empezar a generar tus primeras ventas. Se cerró el tiempo. Pa, cortaste. Ya no hay más descuento. Y lo dejas así, sin descuento, otras dos, tres semanas. Tú vas haciendo eso mientras vas alimentando, alimentando. A las tres semanas, buf, vuelves a abrirlo otra vez. Las personas vuelven otra vez a ingresar. Van comprando. Entonces, te hicieron una compra tres personas, dos personas. Cuando volviste a abrir, te abrieron otras tres. Así, vas creciendo, vas creciendo. Y los eventos de conversión van generando el evento de conversión in purchase. ¿Vale? Entonces, yo hace un momento te dije que para que el evento de conversión se optimice se necesitan 50 ventas. Pero mira que acá tú no estás pagando más. Porque tú pagaste la primera vez porque llegara audiencia y tú ya la tienes en un mismo lugar. Tú no tienes que volver a pagar por ellas. Entonces, esa audiencia que tú ya tienes ya la estás aprovechando y se están generando eventos de conversión. Porque yo te dije que si tú atraes público nuevo que vaya directamente a compras, esa gente va a ser muy duro que compre. Porque no confían. No te conocen. No saben qué es el proceso. Entonces, vas a tener que gastar muchísimo, no 150, 1000, 2000, 3000 dólares que vas a tener que gastar. En cambio acá, te gastaste 150 dólares y no tuviste que invertir más, excepto por el remarketing que tú estés haciendo. Pero el resto tú todo el dinero lo dejas para atraer audiencia nueva, nueva, nueva. ¿Vale? Esa puede ser una forma en la que tú puedes orientar. Ya luego te dije hace un momento. Dos métodos. Uno. A WhatsApp. Dos. Email Marketing. ¿Vale? El Email Marketing todavía funciona. Tú puedes hacer de que la persona cuando le dé clic acá no se vaya a WhatsApp, sino que abra una ventanita acá donde la persona deje el correo y el nombre. La persona cuando lo deje va a ser dirigida a una página en donde se le va a mostrar tu video y se lo va a invitar al grupo y todo eso. Entonces, el Email Marketing también es bueno porque el Email Marketing te permite estar en comunicación con la persona. Tú le puedes enviar correos electrónicos todos los días si quieres o cada dos días. Y en un correo electrónico le dices a la persona, oye, mira, aquí tienes el acceso a mi video. Y en otro correo electrónico tú le dices, oye, mira, accede aquí a mi curso. Y en otro video, mira, accede aquí al book. Digital. ¿Sí es? O sea, vas comunicando por ahí. Y luego agarras a esa persona por Email Marketing, pero también la diriges al WhatsApp. Y luego la diriges con los eventos de conversión de campañas publicitarias. O sea, pasa lo mismo. Pero porque empecé diciéndote por WhatsApp porque es el lugar donde tú no tienes que pagar. WhatsApp es gratis. ¿Vale? Pero lógicamente mi Email Marketing lo profesionaliza mucho. Entonces, recapitulando todo lo que te he dicho. Hay que analizar muy bien cuál es la estrategia que tú quieres seguir para que las personas compren. Para mí, tú en este momento tú ya tienes hecha el 60%, que es la parte más complicada. Que es definir el producto. Este video que tú hiciste me parece espectacular. Pero me parece que falta hacer esa otra partecita que es la de generar la confianza y construir comunidad. Porque ese es el problema de todos los afiliados. Todos los que empezamos a vender productos digitales, consideramos de que yo voy a enviar audiencia. Pero el problema es que pasa lo siguiente. Y esto es algo que muchas veces yo no he estado de acuerdo con las plataformas de redes sociales. Facebook. ¿Vale? Facebook es el que se sale. Facebook, Instagram y YouTube son los que se salen más beneficiados de todo esto. Porque tú te has gastado 150 dólares, pero te lo has vendido. Pero a Mark Zuckerberg ya le entraron 150 dólares al bolsillo. Sin o haber vendido. ¿Qué pasa? Que ellos, mientras tú estás mostrando publicidad tuya, Facebook le está mostrando publicidad también de la compra de Facebook. Entonces, muy probablemente, a esas personas que tú estás impactando y que ingresaron a tu página, pues Facebook dice, ah, esto es una persona que le busca inglés. Entonces, le voy a mostrar el curso de Natalia, pero por allá en otra publicidad le voy a meter el curso de Kale Anders. ¿Sabes qué pasa? ¿Y qué pasa? Que Facebook empieza a mostrar, a tener impresiones y a ganar dinero. Pero tú haces y no gastar y gastar. Y Kale Anders también haces no gastar. Al final, Facebook es el que más se beneficia. Entonces, aquí es donde yo te digo, para mí, lo más importante siempre va a ser sacarse a la audiencia de allá. ¿Vale? De las redes sociales. Y te voy a poner el ejemplo más sencillo del mundo. Que este es el ejemplo que tú estás viviendo. Tú estás en estos momentos en el grupo que yo tengo de Viajero Digital. ¿Vale? ¿Hace cuánto yo no publico así contenidos, no hago videos? Hace mucho. ¿Cierto? He estado excluido. Y les he dicho porque he estado en otros proyectos, etc. Pero, por alguna razón, tú sigues ahí. Hay otras personas que se han salido. Llegaste tú, hiciste una pregunta y hay otros compañeros que están respondiendo a tus dudas. Y tú hiciste la pregunta ahí y yo te dije, oye, mira, hagamos esto. ¿Vale? O sea, tú estás ahí porque tú sabes que hay un grupo donde ya estás que quizás te puedan ayudar en el proceso que te estás llevando. ¿Vale? Porque tú tienes un interés. Pero si tú no estuvieses en ese grupo, puede que en algún momento se te pierda mi WhatsApp. O puede que te olvides de mí. O puedes que no sepas a quién buscar. ¿Vale? Lo mismo pasa contigo. Si tú tienes un grupo de personas y las personas te conocen a ti. Cuando llegue ese momento en que vayan a comprar, ¿para qué le van a comprar a Keylander si te conocen a ti? ¿Cierto? Por eso es muy importante. Entonces, sabes donde tú dices, es que los lanzamientos, alguien se ganó 100 mil dólares en una tarde. Se ganó 100 mil dólares y se puede ganar. ¿Pero por qué? Porque esa persona ya ha venido impactando un poco de gente y ha traído a esa persona a través de un funnel de conversión en donde generó una super confianza. Que las personas dicen, yo me tengo que comprar esto sí o sí. ¿Cierto? Pero eso no es, monta una campaña publicitaria, eso se vende solo. No es automático. Exacto. Por ejemplo, si yo a ti te digo, compra un coche, un vehículo, un carro. Y entonces tú dices, bueno, es que yo quiero en este momento una Kia Sportage. Pero tú no tienes tanto dinero para ir a gastar, pero lo tienes en tu mente. ¿Cierto? Te puede gustar en algún momento hacerlo, pero necesitas tiempo. Entonces, ahí es donde tú tienes que, poco a poco, ir llevando a la audiencia a que ellas mismas digan, vean, es que no tengo el dinero ahora, pero sí me pagan en un mes y voy a hacer inversión. Por ese motivo, para mí es muy importante la comunidad, ¿vale? No sé, no sé, en cuanto a lo que te he dicho. Sí, bueno, tengo así rápidamente varias cosas que he estado haciendo, como un lead magnet, que se me ocurrió hoy, era hacer un quiz sobre la confianza, como mida tu nivel de confianza para saber cuánto tiempo puedes lograr una confianza, digamos, óptima. Entonces, que la gente lleve, llene ese formulario, bueno, es como un quiz, y luego ya puedo ver como el nivel de confianza y enviarlos a los que están como muy bajitos, una solución de invitarlos a una clase, como esto de hacer una clase para ellos, pero pregrabada, ¿verdad? Como lo que estaba hablando. Esa era como una idea de un green magnet que había escuchado por ahí, de hacer un quiz. Eso está bien, pero tú tienes que tener en cuenta que tú tienes un nicho, ¿vale? El nicho que tú tienes es el nicho de los idiomas, ¿vale? Entonces tú tienes que orientar el contenido para que sea confianza para aprender a hablar inglés, ¿vale? Porque existen muchos tipos de confianza. Existe la confianza para hablar ante el público, ante hablar a una cámara, confianza para conseguir amigos, confianza para conseguir novia, ¿cierto? O sea, existen muchos. Entonces, tú tienes que orientar el contenido al nicho al cual tú te quieres enfocar. Sí, es el confianza de speaking English, digamos, sale como muy específico, como de hablar en inglés. Entonces, 0% al 100%, como del 30% para abajo, puedes durar hasta más de un año para lograr de tal a tal y así como podrámoslo. Algo, una recomendación que yo a ti te daría respecto a ese tema es que tú misma no excluyas el público, ¿vale? O sea, deja que la misma gente se excluya. El hecho de que alguien te responda que se siente con confianza del 30% y otro tiene el 90% y tú dices, bueno, es que es más probable que me compres el 30% no quiere decir eso, ¿vale? No quiere decir que vayan a comprar. Puede que incluso el que esté en el 90% necesite practicar y lo compre. Entonces, cuando tú generes esto, hazlo lógicamente para tener como una visión más global del público que tú estás atacando. Eso te va a permitir a ti también para montar las campañas publicitarias, o sea, los conjuntos de anuncios. Pero, si tú quieres personalizarlo un poco más, también te va a servir. ¿Por qué? Un consejo que yo te doy es no te enfoques demasiado en cada una de las personas. ¿Por qué? Porque por tu estar demasiado enfocado vas a perder un tiempo en avanzar. Pero, lo que sí tú puedes hacer es una persona llena un quiz, tú le das una leída a esta persona tal, y como tú puedes tener contacto con esa persona por WhatsApp, tú ya sabes quién es. Entonces, tú le puedes decir, mira, acabo de ver el quiz que has diligenciado, me parece muy interesante, creo que puedes mejorar por este lado, por este. Una conversación de dos minutos, cinco minutos, un ángulo, rápido. Y, ¿qué pasa? La persona va a decir, wow, ella me está escuchando, ella está interesada verdaderamente en mí. Y, entonces, cuando tú empiezas a construir el curso, porque tú ya tienes unas lecciones pregrabadas, pero tú puedes empezar a generarte otros módulos en los que esté más enfocado con base en lo que tú veas que las personas diligencian. No que la persona dijo, es que, ah, es que para mí es muy duro aprender inglés, pero yo nunca estudio. No, sino personas que digan, es que yo me confundo cuando voy a utilizar el verbo to be, y el pasado, y esto y lo otro. Entonces, tú ya te puedes crear un video con base en esas dudas que tenga la persona. Y de ahí te sale todo el contenido del mundo. Y acá hay algo más interesante. Tú puedes, por ejemplo, irte a ChatGPT y tú decirle a ChatGPT, générame 50 preguntas referente al proceso de aprendizaje de inglés. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esas preguntas, a modo de twist, tú les puedes hacer una que otra pregunta a tu audiencia. Y que esas personas respondan esas preguntas. Tú luego vas a poder hacer un video o un artículo de blog hablando de eso, que tú veas que las personas seleccionan más. Puede hacerte selección múltiple y lo que tú veas que las personas seleccionan más, tú generas contenido. Ya tienes contenido para compartir en tus videos, en tu grupo y todo eso. Porque el día de mañana tú te vas a poder generar un blog. ¿Vale? ¿Tú sabes qué es un blog? Sí, claro. Un blog es una página informativa, son artículos. Y esos artículos, cuando tú los haces informativos, los hace para la audiencia que tú estás atacando. Normalmente uno hace los artículos de blog para posicionarse en internet. Pero para nosotros, en cuanto al marketing digital, marketing de afiliados, es mucho más poderoso. Porque acá tú no buscas posicionarte, tú buscas impactar a la audiencia que ya tienes. Imagínate, tú tienes un grupo de 300 personas, ¿vale? Y tú te generas el día de mañana un artículo de blog que diga, no sé, por ejemplo, cuándo utilizar el verbo tubido. Cómo se hacen las preguntas utilizando el verbo tubido, supongamos. Entonces tú te haces un artículo. ¡Prum! Ese artículo tú lo vas a compartir en tu grupo de WhatsApp. Cuando las personas que les interesa ingresen van a ir a tu página. Descarga el contenido. Y por ahí aparece tu foto. Y por ahí aparece el curso que tú estás promocionando. O sea, la persona ingresa, ve el contenido y si le da clic, se va a la página donde va a poder comprar el curso. O sea que esa es otra forma en la que te puedes impactar a esa audiencia. ¿Vale? Sí, o sea, tú tienes un millón de posibilidades de impactar a esas personas. Pero lógicamente tienes que empezar por el principio. Entonces, para que no nos extendamos mucho, yo te recomiendo, créate un video de 30 minutos, 40 minutos. Estructúralo. Tú, por ejemplo, este video que hiciste acá lo estructuraste muy bien. Tú hiciste un guión, ¿cierto? ¿O no? Sí. Bueno, no lo leí, pero tenía una estructura. Exacto. Exacto. Eso que tú hiciste acá, tienes que hacerlo también. Y como te digo, toca las emociones de las personas. Tú sabes inglés porque, no sé, tú estudias inglés o lo aprendiste no sé en dónde, pero tuviste una motivación. Entonces, intenta conectar emocionalmente con las personas sobre por qué aprendiste inglés. No fue fácil aprenderlo. Sí, yo es que no aprendí. Mi papá es canadiense, entonces, por ese lado, pues, como ponía senativa. Pero sí he aprendido tus idiomas y entonces entiendo la frustración. Yo, por ejemplo, yo te cuento así rápidamente a nivel personal. Yo vivo en España, en una ciudad que se llama Sevilla, ¿vale? Y en esta ciudad hay miles de personas y muchas, la mayoría, hablan inglés. Todos mis amigos acá hablan tres, cuatro idiomas, ¿vale? Y yo hablo español. Yo soy de Colón. Cuando yo salgo con mis amigos, ellos hablan inglés, pero acá hay muchas personas de Suiza, de Italia. Y todo el mundo, usted puede ser alemán y habla inglés, ¿vale? Y hay gente que no sabe hablar español y entre ellos se ponen a hablar inglés. Ellos se comunican entre sí. Y yo quedo volando porque yo ya en este momento, lógicamente, con ir escuchando y todo eso, he aprendido mucho. Pero llegó un momento en el que yo necesito el inglés obligatoriamente. Yo no puedo quedarme así porque todo el mundo va delante de mí. A nivel laboral, el inglés abre las puertas al mundo, ¿sí? Entonces, la frustración es muy grande para las personas que no lo saben. Y ahí es donde tú tienes que empezar a conectar con las personas. Ir contando historias. Ese es el video. Dice, tal persona pasó por esta misma situación, empezó el curso, ha ido aprendiendo esto. Yo misma me encargo de enseñarle, papá, papá, papá. Me voy llevando a esa persona a través del proceso. Y le das un regalo. O sea, le dices a la persona, en este video te voy a enseñar. Por eso te digo, tú te puedes meter gratuitamente a Hotmark e ir mirando los hotlits. ¿Tú sabes qué es un hotlit? Sí, es como el link, ¿verdad? Es como un link. Tenemos dos elementos. Hotlink y hotlit, ¿vale? Hotlink es este enlace. Esto que tú estás viendo acá. Bueno, no, este no. Es el que tú tienes por aquí abajo. Este que tú tienes aquí abajo es un hotlit, ¿vale? Cuando la persona le da click, eso es un hotlink que redirige a esta página que tú estás viendo. ¿Eso? Pero existe algo más que se llama hotlit. Un hotlit es un click, un enlace como este, pero que lleva a una página que las personas se agregisten. ¿Vale? Para que dejen el correo electrónico. En Hotmark hay muchos cursos que tienen hotlits. En cursos de Keylander, bueno, hay muchos, no me acuerdo. Hay muchos que tienen hotlits. Tú puedes ingresar a esos cursos y registrarte tú mismo. Dejar tu nombre, tu correo electrónico. E ingresar a las clases de ellos. Y ver ellos qué es lo que le dicen a la gente. Entonces tú coges un lapicero, un papel y vas estructurando qué es lo que ellos hablaron. Y luego tú llegas y haces el video exactamente de la forma en que ellos lo hicieron. Donde dices quién eres, conectas con las personas, cuál es tu método y ¡boom! Le vende, ¿vale? Pero no solamente te quedas con la venta. Le dices, este es un curso en el cual tú vas a poder ingresar, vas a poder aprender. Pero si tú no estás preparado en estos momentos para acceder, no te preocupes que tenemos una comunidad gratuita donde vas a poder ingresar. Y te voy a compartir un libro, un book, donde vas a poder tener toda la información que necesitas para empezar y te voy a compartir los consejos. ¿Qué estás haciendo? Le intentas vender. Se la tiras toda. Pero también le estás dando la opción de que usted no quiere comprar listo, no se vaya. Quédese todavía e ingrese a mi comunidad. Porque esa persona, cuando ingrese a tu comunidad, en algún momento va a tener plata. Y en algún momento va a tener la necesidad. ¿Vale? Tú sabes que la gente no todo el tiempo tiene la necesidad. Se le mueve un perro, está haciendo otros estudios y todo eso. Entonces, no es el momento. Pero, si tú metes un poco de gente a la comunidad, tú sabes que a principios de año todos nos marcamos objetivos. Y todos queremos explotar algo. Entonces, primero, este es un buen momento. Listo. Pasó todo este año y la gente no se convirtió. Al otro año, tú ya tienes una comunidad de 500 personas donde vas a poder convertir a inicio de año. O para diciembre, que mucha gente hace eso conmigo. Entonces, pues... Y, bueno, es que yo compré seminarios online. Y luego, no sé, me sentí como muy estresada porque había demasiadas cosas. Y me sentía como una línea, ¿verdad? Para seguir paso a paso. Pero yo me di cuenta que es cuando tiene que idearse también su estructura, ¿verdad? Y ver todo desde el punto de vista personal, del contexto que uno está viviendo. Y compré uno que no sé si había escuchado, que es de Content Creators. Es uno de Paul Xavier y Anthony Gallo. Bueno, ellos, ellos, yo compré un curso de ellos. Y ellos lo que le enseñan a uno es como primero validar el curso antes de hacerlo. Digamos, es primero empezar a vender como en el prelanzamiento. Y si hay suficientes ventas, entonces empieza a grabar todo. Y eso me ha generado mucho estrés porque yo digo, bueno, ya casi es el lanzamiento. Y no he podido, ¿verdad? Crear, o tal vez llegar al objetivo de 100 ventas para que sea rentable grabar todo lo que tengo que grabar. Y lo que me da miedo porque me pasó con otro curso que hice era que lo grabé todo y luego no generé ventas. Pero el problema es que no generé ventas porque estaba haciendo lo de portugués. Y pues yo hablo portugués y todo eso, pero no en mi audiencia, no estoy trabajando en este nicho realmente. Fue algo que un afiliado me dijo, hagamos un proyecto juntos y yo se lo vendo. Entonces yo lo hice todo y me entrené por tres meses y luego no vendí casi nada porque no sabía qué estaba haciendo. Ahora ya yo digo, bueno, sí, tengo estudiantes en inglés, tengo una audiencia que poco a poco estoy desarrollando. Tiene más sentido hacer esto. Pero lo que me da miedo es como que ellos dicen que hay que validar el producto si el producto es validado por el mercado. Y yo digo, bueno, hasta qué punto yo sé que es validado porque no es por las ventas, porque estoy aprendiendo ahorita a hacer todo esto. Pero yo siento que el hecho de que varios estudiantes lo hayan comprado y que realmente está resolviendo un problema que a mucha gente le está afectando, ya en sí está validado y puedo empezar a agravar. ¿Qué piensas vos de eso en respecto a la validación de un curso? Yo digo que el nicho en el que tú estás siempre va a tener salida comercial, siempre, ¿vale? O sea, sin importar. Los idiomas son una herramienta que los seres humanos sí o sí tenemos que utilizar desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿vale? El idioma es lo más importante que nosotros tenemos por nuestro lenguaje natural y normal, pero en algún momento de nuestra vida nosotros nos vemos en la necesidad de aprender otros idiomas, ¿vale? Cuando uno ya se empieza a mover un poco más en el mundo corporativo o en el mundo de los viajes, usted se da cuenta que el idioma sí o sí usted lo necesita, no hay de otra, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, usted no se puede mover. Yo, por ejemplo, yo he vivido esa experiencia directamente con el tema del inglés. Yo estuve hace algún tiempo en Turquía, ¿vale? Y en Turquía todo el mundo habla turco, ¿vale? Y yo no sé hablar turco, pero yo hablaba inglés con lo poquito que yo podía hablar y la gente me entendía. Y yo podía desplazarme hacia cualquier lugar y yo no me iba a morir de hambre porque todo el mundo habla inglés. ¿Vale? Porque ellos tienen su primer lengua y luego su segunda lengua. Por ejemplo, yo tengo conocidos que viven en el Congo, en África, ¿vale? Y uno siempre se imagina que el Congo es por allá, una zona desértica donde no hay nada. Pero resulta que si usted va y mira a estas personas, hablan cuatro o cinco idiomas. Hablan árabe, hablan francés, hablan inglés. Muchos de ellos hablan español, ¿vale? Entonces, si usted va al Congo, usted va a tener la posibilidad de hablar en inglés. Si usted se va para China, los chinos también hablan inglés. Entonces, el nicho en el que tú estás nunca va a fallar, nunca se va a caer, ¿vale? Primero, por ese lado. Ahora, el portugués. El portugués también mueve medio mundo. Primero, porque en el caso de Brasil, supongamos, Brasil en estos momentos ocupa prácticamente todo Sudamérica, ¿vale? Tiene 220 millones de personas, creo que tiene en estos momentos este país, ¿vale? Y está muy avanzado. Ahora, Portugal y no sé en dónde más. Hay muchas colonias portuguesas a lo largo del mundo. Entonces, hay muchas personas que siempre van a necesitar hablar porque ya están bien, ¿vale? Entonces, si tú a mí me preguntas, ¿será que es un nicho que se puede quedar desatendido? Yo a ti te diría que no, ¿vale? Si tú a mí me dices, Jorge, es que yo acabé de crear un curso de cómo curar contra el COVID, yo a ti te diría, hay que pensarlo porque ya están las vacunas y porque yo no volví a ver gente que se moriría sin COVID. Que quizás todavía hay infección, o sea, hay viralidad todavía. Pero no es tan apremiante como cuando hace dos años estaba todo el mundo mal con el COVID, ¿vale? Y en ese momento yo a ti sí te diría, no, antes de tú grabar ese curso, tienes que lógicamente validarlos para saber si te llega audiencia. Entonces, es como el nicho. Pero yo a ti te diría, el nicho de los idiomas nunca, nunca va a pasar de moda. Tú por lo menos tú ya diste un primer paso. Tú me dices que tú ya invertiste unos tres meses desarrollando el contenido, ¿vale? Ese contenido, si tú ya lo tienes ahí, no lo es portugués, de portugués. Bueno, todo lo que tú hayas hecho de portugués. Sí, en el portugués también. Tú ya lo tienes ahí, ¿vale? Tú ya tienes una primera carta de presentación para generar confianza, ¿vale? Y en este momento ya vas a tener una segunda carta de presentación para inglés. Y luego tú puedes empezar a mezclar cosas. Tú puedes el día de mañana crearte un curso para portugueses para que aprendan a hablar inglés. Si tú hablas portugués o inglés, ¿cierto? O tú puedes crearte otro curso de inglés a español. O de portugués a español. Pa, 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 pa. Y el día de mañana tú te puedes sacar varios cursos. Y cada curso lo vas orientándolo hacia lo que tú quieres hacer. Entonces, ¿cuántos portugueses hay en este momento en el mundo? No sé. Tú puedes mirar, por ejemplo, y te puedes ingresar acá a Google Trends. ¿Conoces esta herramienta? Sí. Vale. Este te permite evaluar un poco las tendencias de búsqueda. ¿Vale? Entonces, tú acá le puedes colocar, por ejemplo, en cómo aprender inglés. Explorar. Entonces, Costa Rica. Y 100 millones de personas. ¿Qué quiere decir? De 0 a 100. ¿Vale? Es una tabla. Y tú acá le puedes colocar los últimos dos meses. Cómo va la evolución de cómo aprender inglés en Costa Rica. Pero acá yo le puedo colocar. Vamos a aprender portugués. Por. Tú. Es. ¿Para con? Sí. Bueno, ya sí. Bueno. Bueno. Ah, bueno. Entonces, mira que el inglés es mucho mayor que las búsquedas en portugués. ¿Vale? Pero no quiere analizar, pero no en el mismo nivel. Ahora, ¿en dónde es donde más están buscando? Por ejemplo, para aprender inglés en Cuba, Nicaragua, Salvador, Mozambique. Y tú acá puedes mirarte. Es que es más, ni siquiera está aquí. Incluir regiones con volumen de búsqueda abajo. Acá no sé dónde está apareciendo el portugués. Vamos a quitarlo este de inglés. ¿Cómo aprende? Y mira, lógicamente es que aparece el inglés mucho mayor porque es que el inglés es una lengua universal. O sea, te gusta. Y acá nunca te va a mostrar, pues, el volumen de búsqueda exacto que tiene. Pero lo otro que tú puedes hacer es utilizar el Keyword Planner Tool. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? ¿De Google? ¿Lo tienes? Sí. Pero no sé si tenía la extensión, pero creo que la quité. Vamos a mirar acá rápidamente. Es una extensión, no, no, no. Tiene, bueno, hay extensiones y también hay, bueno, lo principal es de Google AdWords, ¿vale? Vamos a mirar a ver si él te permite ingresar por acá. Te voy a mostrar aquí rápidamente. Porque ahí tú te puedes dar cuenta del volumen de búsqueda promedio que realizan las personas para palabras claras específicas. Estas herramientas a ti te van a permitir tener como un mayor contrato. Esto acá, bueno, aquí estamos en Google AdWords. Y acá, ah, ya, necesitas buscar herramientas. Herramientas, esta. Entonces, herramienta. Planificador de palabras claras. Es esta. Mira que acá ya cargó. ¿Vale? Entonces, ingresas Google AdWords. Herramientas. Planificador de palabras claras. Las clics acá. Y acá, tú vas a colocar en este momento. Hablar inglés. Presionas en Google. Ahora, ver resultados. Para Costa Rica. ¿Vale? Lo voy a alinear. Y acá. Es más decir. Hablar con inglés. Hablar en inglés. Hablar en inglés. Hablar en inglés. Hablar en inglés. Aprender a hablar inglés. Para Costa Rica. Tiene entre 10 y 100 personas que realizan un volumen de búsqueda en ese punto. Y no. Que es que, como tú no estás pagando publicidad, él te lo muestra así con un margen tan alto. Si tú pagas es publicidad en Google AdWords, él te lo muestra mejor. Pero igual, te permite como tener una pequeña orientación. No es que aquí puedes decir, bueno, Costa Rica. Y tú dices, por ejemplo, Colombia. Colombia. Le metes, por ejemplo, Urú. Un volumen de búsqueda. Por ejemplo, es hablar con inglés. Hablas inglés. Pero, ¿qué quiere decir esto? Cursos de conversación en inglés. Para estos países lo buscan entre 100 y 1000 personas. ¿Vale? Ahí tú puedes ir teniendo una idea del promedio de búsquedas que realizan las personas. Estas son personas que realizan búsquedas en Google. ¿Vale? Van al buscador y colocan esa palabra clave que tú estás viendo ahí. Y de ahí tú puedes tener como una visión un poco más amplia si verdaderamente se busca. Pero es lo que yo te digo. O sea, para ti. Si yo busco acá, por ejemplo, curso. Por ejemplo, curso Prevenir COVID. Que eso probablemente no existe. Prevenir COVID. Y entonces, si es algo que no existe y le digo, pues, resultados. Curso del IMS, todo sobre la prevención. Bueno, estas son búsquedas que está haciendo. Y mira que incluso sí existe. Todo sobre la prevención. Curso. En promedio de 0 a 10 personas. ¿Vale? Entonces, si fuese eso, yo aquí te diría. Es un volumen muy bajo como para que tú te le metas a ese tema. Pero si tú a mí me dices inglés, portugués y todo eso. Yo sí voy a ser que me meto con los ojos abajo. Porque eso es un nicho que siempre va a permanecer. Ahora, lo último. Cuando tú vayas generando más cursos, más contenidos. Eso te va a colocar a ti como una autoridad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú en estos momentos tienes TikTok o algo. ¿Tú subes algo relacionado con lo que haces a TikTok? Bueno, sí tengo TikTok para inglés. Pero no pongo cosas de... No promociono cursos ahí, sino que estoy viendo la parte orgánica. La audiencia, cómo subirla. Vale. Ahí lo que tú puedes hacer el día de mañana es... Imagínate tú tenerte tres, cuatro cursos creados. Y desde el TikTok, dirigir a esas personas para que vayan directamente a la página. Y el día de mañana tú puedas tener varias ventas. O sea, de diferentes cursos. Porque tú te vas posicionando. Y el día de mañana incluso si tú dices, ¿Sabes que yo me quiero conseguir un trabajo? Y tú tienes una audiencia grande. Y tú tienes cursos generados que ya tienes mucho para mostrar. Para tú poder conseguir un ingreso mayor en tanto de sueldo. O si quieres ser independiente, ganar dinero a través de los cursos. O sea, te vas siempre a posicionar como marca. Entonces, si yo fuese tú, yo no dejaría eso tirar. Ahora, si a ti te dice un chico, haz que créate el curso y yo te lo vendo y no vendió. ¿Es por qué? Por la falta de una estrategia. Sí. Ahorita yo tengo a alguien que me contactó en diciembre. Y él es como el que me está guiando, en cierta manera, para todo lo que es el tema de ventas directas. Como el crashing, ¿verdad? Pero no estamos generando ventas. Y nos dice, esperemos tres meses con la estrategia de Facebook Ads. Pero yo no sé. Yo no siento como que eso vaya a funcionar. Y eso que estás diciendo del machine learning y que necesita 50 y todo eso es una inversión. Él no me ha hablado de este tema. Y yo estoy pagándole a 200 dólares cada mes. Entonces, yo ahora tengo que aprovechar con que ya pagué este mes, por ejemplo. Tengo que aprovechar los servicios de él. Pero, digamos, en tu posición, ¿cómo podría yo aprovechar los servicios de alguien para Facebook Ads, aunque no estemos trabajando con ventas directas? ¿Cómo lo podría aprovechar yo? Lo primero que yo a ti te diría es, las ventas directas funcionan, ¿vale? Pero necesitas muy buen presupuesto, ¿vale? Así tú tengas la página más optimizada del mundo, necesitas muy buen presupuesto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás pagando publicidad, tú estás pagando porque tus anuncios le aparezcan la mayor cantidad de veces a las personas. A ti, Facebook o Instagram o lo que sea, te cobras siempre por impresiones, ¿vale? ¿Qué son impresiones? Que la persona ingresó y ¡pum! y apareció la pantallita tuya, ¿vale? Eso es una impresión. Mientras más competido esté el mercado, es más costosa la impresión. Siempre lo va a ser así. Entonces, tú estás en un mercado que de cierto modo has competido. Tanto de que si yo, por ejemplo, ingreso aquí a Google y coloco curso de inglés, pues probablemente me van a llenar por todos lados de publicidad. Mira, acá está. Y si yo bajo, acá un anuncio de acto. Y si yo bajo, bueno, esto sí, ya es orgánico. Ah, no, es otro, acto. Mira, se está comiendo prácticamente media página de... O sea, tuve que dar... Tengo que dar uno, dos, tres scrolls para poder llegar al resultado orgánico, ¿vale? Y eso es que estés viendo. Entonces, él me está llenando acá de resultados de búsqueda pagado, promovido por Microsoft. Esto es más que es pagado. Y fuera de eso, anuncios por acá. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? De que es un negocio que es competido. Es un nicho que es competido. Por lo cual siempre va a ser costoso. Y estamos hablando de que estés de búsqueda, ¿vale? Ahora, en Facebook va a ser igual. Entonces, ahí es donde tú le tienes que decir, a ver, bueno, ¿cómo puedes tú aprovechar eso? Las ventas directas se dan, pero como te digo, cuando se dan eventos de conversión, que se estén generando y que lógicamente le enseñen al sistema cuál es el único objetivo. Porque, como te digo, la gente no compra porque sí. La gente compra porque tiene una necesidad. Entonces, si tú no logras transmitirle a esa persona la necesidad, o sea, si tú no logras conectarte con esa persona, esa persona no te ha comprado. Y por eso esa persona no compra en el primer momento. O sea, a mí nunca nadie me ha comprado en el primer momento. Todas las personas que me han comprado a mí algo es porque yo ya los he impactado anteriormente. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué hay gente que llegan y que hicieron una venta de la nada? Uno, porque hay una persona desesperada. Está desesperado y son personas impulsivas y son personas que dicen, vea, esto está muy brato, ven, lo compro. No pienso nada más en el comprar. Dos, son personas que ya habían sido impactado antes por otros cursos. Y esos cursos tienen remarketing y los vienen impactando. Y tú fuiste de buenas y apareciste en el momento en que la persona quería tomar la decisión. ¿Vale? Pero que una persona no haya realizado búsquedas, que una persona no tenga intención y que termine comprando, puede que pase. Pero necesitas mucho dinero para llegar a esa audiencia. Pero, ¿puede pasar? Sí. ¿Cuál es el problema? Que el sistema no va a aprender. Y entonces toda la vida te vas a quedar en ese, en ese, sin optimizar, sin optimizar. Vas a perder dinero siempre. No va a ser escalable. A largo plazo. Entonces, ahí es donde yo digo, para mí, a mi modo de ver la vida, es mucho más rentable. Voy a traerte una audiencia, sacarla de allá, de acá, no tenerla acá, porque acá es perder plazo. Traérsela para tu grupo y tenerlos ahí. Porque los vas a tener siempre, hasta que ellos se quiera a mí. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué haría si yo fuese tú con él? Yo me sentaría con él y yo le diría, oye, mira. Ayúdame a crear una estrategia. ¿Vale? Yo quiero que tú te sientes conmigo y me des una estrategia de marketing. ¿Cuál es esa estrategia? Dame los pasos que vamos a hacer. ¿Vale? Te voy a compartir acá un momento. Voy a dejar de... Déjame compartir un momento tu pantalla, porfa. ¿Me confirmas si la ves? Está compartiendo, ¿cierto? Sí. Esto que tú estás viendo acá es en Canva, donde yo organizo mi estrategia. Yo, ¿cómo la estoy organizando? La persona, bueno, llega y se hace, pues, llamado orgánico, pagando publicidad, lo que uno quiera. Y uno lleva a las personas a una página aterrizar. ¿Vale? Donde uno tiene un producto digital. Y luego, las personas llegan y se registran. Y a través de campañas de email marketing se los comparten videos, artículos de blog, etc. Y así, esto apenas lo estoy construyendo yo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto que tú estás viendo acá era la estrategia que yo utilizaba antes. Pero yo ya no estoy utilizando esta estrategia. Yo ya estoy utilizando esta que tú estás viendo, que estoy empezando a armar acá. ¿Por qué? Porque lo que yo hacía también era venta directa y terminaba perdiendo mucho dinero. Porque es rentable y a la final llega un momento en que se pierde la rentabilidad. Entonces, lo mejor es que obtener esto. Entonces, ¿qué hace uno? Te voy a mostrar aquí rápidamente. Esta es tu página. Por ejemplo, esta. Este es uno de los cursos de seminarios. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esta es una landing. Y esta landing, te gustaría emprender de tu propio negocio de diseño y decoración de uñas. Descarga totalmente gratis la vía paso a paso que reunir todos los secretos para aprender a diseñar y decorar uñas desde la comunidad de tu casa sin importar tu nivel o experiencia. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Acá yo puedo o dirigir a las personas a un grupo de WhatsApp, como te estaba explicando, o la persona deja su nombre y su correo electrónico. Y cuando la persona lo haga, va a ser dirigida a un documento PDF donde va a poder ver más información. Y acá, pues yo ya les digo, pues, beneficios y todo eso. Esta es una landing page. ¿Sí? Pero yo utilizo una página de ventas. Por ejemplo, es mi página de ventas. ¿Sí? Una de aterrizaje donde yo utilizo una página de ventas que es lo mismo, pero que tiene el llamado a la acción. O sea, inscríbete ya al curso. Hoy 50% de descuento es clic para ver el precio en la moneda de tu país. Si la persona le da clic, mira lo que pasa acá arriba. ¿Ves? ¡Pah! Bueno, aquí me carga el de resina porque esta página apenas la estoy organizando. ¿Vale? Pero aquí debería redirigir al de manicure, porque yo tengo varias páginas. Entonces, mira que cuando yo le doy clic, mira que yo estoy en esta pestañita, lo que yo te contaba hace un rato. Pero si yo le doy clic, mira que se abre otra. ¿Sí ves? Y si yo la cierro, quedo en la misma página en la que estaba. No se pierde. Entonces, ¿cómo es mi página? Mi página de ventas. Acá, esta página, los beneficios. Bueno, yo sí le meto un poco más deseo, más contenido. Por eso pude saciarse, o sea, para que se posicione en internet. Hablo, siempre hago llamados a la acción. Por ejemplo, llamo a la acción por aquí. Llamo a la acción por aquí. ¿Qué vas a lograr? Esto, como te digo, tiene que ser imágenes relacionadas con el curso. Pero como yo, esto es una revoltura de cosas que yo he venido organizando, pues todavía no la tengo lista. Pero, acá, por ejemplo, ¿qué aprenderás? Entonces, esto es todo lo que tiene el curso. Todo eso. Los testimonios. Los bonos. Siempre he llamado a la acción. Garantía. Y por acá más contenido. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me atraigo a la gente y las personas llegan y llenan estos datos. ¿Dónde van a ser dirigidas esas personas? Ya te lo he dado. Esas personas, cuando llenan esta información. Voy a acercar acá un poco. Y yo, ¿vale? ¿Cómo lo dice? Mira que tiene el mismo diseño de la página, pero es un PDF. Entonces, de acá le digo, ¿te gustaría aprender predictive management? Listo. Si la persona le da clic acá, ¿a dónde va a ser dirigido? A la página de checkout. De nada. Entonces, le da clic. ¿Y a dónde se va? Página de checkout. Y se va a generar el evento. Iniciar checkout. El checkout es lo que estaba hablando de ponerle como un video al checkout. Cuando tú haces el anuncio. Cuando tú haces el anuncio. O sea, yo acá estoy dirigiéndolo a la página de venta de Hotmart. El producto. Yo sobre esta página no tengo control sobre esto. Porque yo no soy el creador de este curso. Tú sí podrías hacerlo. Porque tú eres la creadora del curso. Tú podrías acá colocar un video tuyo. ¿Cierto? O sea, para ti es mucho más fácil. Porque como tú eres la creadora del curso. Tú podrías hacer que cuando la gente le dé clic acá. Se vaya directamente a esta página. Y acá aparezca el video tuyo con la clase gratuita. En donde le digas a la persona. Mira, acá debajo puedes comprar. Y tú le explicas todo. Y ya la persona tiene aquí todo listo para comprar. ¿Qué ves? Tú tienes control completo sobre eso. Y entonces en la landing page. En lugar de poner como. Puede ser accede aquí a tu clase. A una clase gratis. Entra. Ve la clase gratis. Y luego dice el checkout. De una vez el checkout. Exacto. Exacto. Estás aprovechando el checkout de Hotmart. Que tiene el pixel. Que va a generar el evento iniciar checkout. Y fuera de eso. Le puedes incrustar un video. Y en el mismo video. Puedes aparecer tú diciéndole a la gente. Mira, aquí debajo está esto. Llénalo de esta forma. Incluso en el video. Tú le puedes mostrar. Cómo la persona puede comprar. Desde la misma página. Prácticamente tú le estás diciendo. Todo lo que tienes que hacer. Y va a ser mucho más fácil. Para ti es mucho más fácil por eso. Porque tú tienes mayor control de las cosas. Porque tú eres productor. ¿Vale? Entonces. Mírate acá. Tenemos esto. Este. El objetivo de esto. Es. Aprender manicure profesional. Es mi objetivo. ¿Vale? O sea. Darle algunos contenidos relacionados. Sobre manicure profesional. Pero yo le voy a hacer llamados a la acción. ¿Te gustaría aprender a hacer manicure. De forma profesional y creativa. ¿Quieres convertir tu pasión. En la belleza. En un negocio rentable. ¿Te gustaría dominar las técnicas. Más innovadas. Y demandadas. En el mercado de las uñas. Hemos creado una metodología. De verdad. De ágil y práctica. Con lecciones completas. Guiadas. Solo necesitas dedicar menos de 30 minutos al día. Para ver las lecciones. Llamada a la acción. Y luego. Empieza el artículo. Que fue. El por qué la persona. Quiso descargar esto. ¿Qué es el manicure profesional. Y por qué aprenderlo. ¿De dónde me saqué esto? Yo no sé nada de. De uñas. Pero yo esto lo hice con Char Gpt. Yo le dije. Créame un artículo. Donde hable sobre el manicure profesional. ¿Vale? Él me hizo esto. Y luego. ¿Qué beneficios tiene? Y yo ya le metí. Con una imagen bonita. Y le metí esto. Y debajo. Accedo hoy con el 50% de nuestro. De descuento a nuestro curso en vivo. Si la persona. Da clic. ¿A dónde va a ser enviado? A la página de Chicago. Donde la persona va a poder comprar. ¿Vale? Que yo también podría dirigirlo a esta página. A la información. Pero. Yo está. Acá estoy utilizando este lead magnet. Para enviarlo directamente a que me compre. ¿Vale? ¿Qué beneficios tiene? Simplemente me encargo de que sea informativo y sea bonito. Y le hice. 21 páginas. Ah bueno. Y ahora viene eso. Le estoy hablando toda la información. Materiales. Rá. Y luego. Llamado a la acción en cada una de las páginas. Pero. Mejor curso de manicure profesional. Ingresa y descubre el mejor curso de manicure profesional. Pano. Imagen. Botón de llamada a la acción. Beneficios. Otro llamado a la acción. Y siempre todos dirigen acá. Entonces. Y yo tengo. Bueno. Y mira. ¿Qué aprenderás en el curso? O sea. La información que yo tengo en la página también se la meto acá. Entonces. Pues el día de mañana. Te haces un video. Y te haces un book. Como esto. Donde tú hables. Cinco recomendaciones. O veinte recomendaciones. Para aprender inglés en menos de treinta días. Hablas todo lo que tú quieras hablar. Pero luego. Haces la publicidad de tu curso. Y si es una persona interesada. Ya va bajando. Pa 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 pa. Hasta que se encuentra eso. Y entonces. Siguió. Pero por lo menos ya te le metiste en la cabeza. Entonces. La estás impactando por acá. Si tienes anuncios publicitarios. La impactas. La estás impactando por el grupo. La estás impactando. Mejor dicho. Por todos lados. ¿Cómo elegir el color? Y esta la gente sigue leyendo. Muy bonito. Ta 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 ta. Toda la información. Y abajo. Al final. Yo ya vuelvo. Y les hago otra vez. Te llamo a los. Entonces. Yo el día de mañana. Me puedo crear cinco de estos. Y entonces. Un día. Al mes. Cada semana. Les comparto uno. Luego la otra sumino al otro. Y pa pa pa. Entonces. Vas a mantener a la audiencia siempre impactado. Ahora. Lo más interesante. Esto que tú estás viendo acá. Esto. Que tú estás viendo acá. Es un plan de contenidos. Que yo he creado. ¿Vale? Yo aquí tengo este plan de contenidos. Hasta diciembre de este año. ¿Listo? En donde. Yo me genero cuatro artículos de blog. Mensualmente. Yo me hago este. Este. Y lo que está en amarillo. Fue que ya lo tengo hecho. Y los demás. Los estoy haciendo. ¿Qué tienen esos artículos? Este. Una palabra clave que dice. Uñas semipermanentes. ¿Y qué tiene en estos momentos? 301.000 búsquedas. Mensuales. ¿Vale? 301.000 personas buscan esta palabra clave. Uñas semipermanentes. Entonces. ¿Yo qué hago? Me creo un contenido. Igual con el chat GPT. Pero lo publico en mi blog. ¿Vale? Entonces. Acá está. ¿Qué son las uñas semipermanentes? Una descripción. Una imagen. Que tiene contenido. Y toda la información. Pero mira esto. Aunque sea una página. De otras cosas. No importa. Sí. Yo lo hago sobre la mía. Tú podrías incluso. A ver. Tú ya tienes tu dominio. Yo tengo. Academia. Que soy idiomático. Porque. Sí. De la academia. Puedo ponerlo ahí. Sí. Claro. Lo haces ahí. Y eso se va posicionando. Y te atrae audiencia orgánicamente. El día de mañana. Orgánicamente quiere decir. Que cuando las personas. Hagan búsquedas en Google. Aparecen los resultados de búsqueda. Y vas a traer más audiencia. ¿Sí? Entonces mira. Mira mi artículo de blog. ¿Qué hago yo? Tabla de contenidos. Información. Dirijo a las personas. Al curso. Además. Si estás buscando. Dar un paso más allá. Y convertirte en un experto. En el arte de la manicura. Tenemos una propuesta especial para ti. Te invitamos a conocer. Nuestro curso de manicura profesional. Una oportunidad única. Para aprender de los mejores. En el campo. Y transformar tu pasión. Por la belleza. En una carrera exitosa. Este curso te brindará. Todas las herramientas. Y conocimientos necesarios. Para destacar en el mundo de la manicura. Haz clic ahora. Para comenzar nuestro curso de manicura profesional. Y cómo puedo abrirte las puertas en el mundo. Lleno de oportunidad y creatividad. No dejes pasar esta comunidad. ¿Qué pasa? Pin. Clic. ¿A dónde fue enviado? A la página de ventas del curso. ¿Ves? Entonces. ¿Yo qué hago? Esto. Que es un contenido valioso. Para las personas que quieran aprender de uñas. Todo esto. Y que está bien estructurado. Y está bonito. Y dice. Aprender. Y al final también se dice. Aprender de cero aplicar uñas permanentes. Otro llamado. ¿Ves? ¿Qué hago yo? Yo tengo un grupo privado. Donde la gente me llega y yo me los llevo a ese grupo. ¿Vale? Y luego. Semanalmente. Yo les voy compartiendo en mi grupo. Estos artículos de blog. Al grupo de WhatsApp. ¿Vale? De personas interesadas en todo el tema de uñas y todo eso. ¿Y cómo las capta? ¿Las capta por Facebook? Por Instagram. Puede captarse. Por todos lados. Y aunque no sea como una empresa que tenga. A través de eso. Es como una. Una. ¿Qué sería? Como una page. De Facebook. Una página de Facebook. Y contenido. ¿Tú te montas? Sí. Es más. Los artículos que tú te creas. Vas y los publicas también en tu página de Facebook. ¿Vale? Sí. Sí. Y estás impactando a la gente que tienes en tu página de Facebook. Vas atrayendo audiencia orgánica. Y fuera de eso. Pagas publicidad y atraes audiencia. Y fuera de eso. Tú te puedes hacer un video súper básico. Hablando. Lo voy a hablar como. Supongamos esto. De. ¿Qué son las uñas semipermanentes? ¿Cierto? Yo no puedo salir hablando de uñas. Porque no soy de uñas. Pero yo sí podría generarme un video básico. Diciéndole a las personas. ¿Te gustaría aprender sobre las uñas semipermanentes? Hemos creado un contenido donde vas a poder aprender. Supongamos. Y dirigir a las personas a que vengan a ver este artículo. Si no lo hicieron. Y cuando las personas le han clic acá. Pues se ven en paz. Pero. El objetivo principal de este artículo. Es más orientado a las personas que le ya capté. En el grupo. ¿Por qué? Porque yo necesito estar moviendo ese grupo. Entonces. Como te digo. Semanalmente. Yo publico un artículo. En el grupo. O sea. Que ha publicado mi blog. Pero yo los publico en mi grupo. Y las personas. Como están relacionadas con ese tema. Y les interesa. Ellas van a ingresar. ¿Vale? Que por algún momento no le interesó este tema. O no tenía tiempo. O no pudo. Pues. La otra semana ya le publico otra. La otra semana otra. Y así. Los voy a tener durante un año. ¿Sí ves? Entonces. Cuando yo ya tenga. Eso es un trabajo pesado. ¿Cierto? Pero. Cuando tú ya tengas esto. Te lo voy a poner de la siguiente manera. Imagínate lo siguiente. Tengo cuatro artículos. Por semana. ¿Vale? Cuando yo ya tenga listo esto. Yo ya libré un año de trabajo. Y el otro año. Yo ya no necesito generar artículos. Porque yo ya puedo empezar otra vez. Desde diciembre. A publicar el artículo que publiqué este diciembre. Y luego la otra semana. La otra. O sea. Que este trabajo que te estás viendo aquí tan grande. Lo hago una sola vez en la vida. Si yo quiero. Pues sigo generando más. Pero si no. Lo dejo así. Y yo ya voy a poder durante cinco años compartir la misma información. Porque no se me va a repetir en todo un año. ¿Cierto? ¿Comprendido hasta ahí? Claro. Claro. Sí. Y entonces. Cada vez que una persona de esas ingrese. ¿A dónde va a llegar? A mi página de blog. ¿Dónde va a encontrar publicidad de qué? Publicidad de mi curso. Del curso que yo quiero promocionar. ¿Vale? Prácticamente. Eso va a funcionar solo. Va a llegar un momento en que va a funcionar solo. Porque lo que yo único que voy a tener que hacer. Es compartir en mi grupo. La descripción de este artículo. Y se los meto allá al grupo. Y la gente misma entra acá. Y como ellos. Yo ya los estoy impactando por aquí. Los estoy impactando por aquí. Les estoy impactando con esto. Les estoy impactando con esta página. Los estoy impactando cuando ellos se registraron acá. Y los estoy impactando con esto que les estoy dando gratuitamente. Mira que yo les estoy llegando por todos lados. Ahora. Cuando yo monte campañas publicitarias. Si ellos me ingresan a la página del checkout de Hotmart. Acá. A esto. Si ellos me ingresan a la página de checkout de Hotmart. Yo voy a poder tener campañas activas. Pagas. Con conversiones. Y esto le va a seguir apareciendo a ellos cada vez que ingresan a Facebook o a Instagram. Entonces si tú vas a ir a por todos lados. Les llevo a esa gente. Semanal. Les estoy llegando. Ahora. Algo que no te he contado. Pues esto ya es mucha información. Aquí hay algo importante. Cuando las personas. Tú pagas una campaña publicitaria. Y supongamos que piensas hacer remarketing. ¿Vale? Cuando tú vas a hacer remarketing. O estás pagando. No, no. Remarketing no. Cuando tú estás pagando publicidad. Existe algo que se llama una ventana de conversión. ¿Vale? ¿Qué es una ventana de conversión? Es el tiempo en el que va a durar el anuncio mostrándosele a las personas. Y esa ventana de conversión casi siempre dura entre uno a siete días. Tú lo configuras. Tú puedes decirle. Mi ventana de conversión es de un día. Quiere decirle. De que para esa persona. El primer día. Se le va a mostrar el anuncio gastándose todo el presupuesto. O sea que se le va a mostrar esa publicidad por todo lado. Pero eso no es viable. Hacerlo con un anuncio nuevo. Con un producto nuevo. ¿Por qué? Porque te vas a gastar mucho dinero. Lo que uno hace normalmente es dejarlo durante siete días. ¿Para qué? Para que las personas lleguen. Y ellas durante siete días vean la publicidad. O sea el presupuesto se divide a lo largo de siete días. Pero aquí llega lo siguiente. ¿Qué pasa? Si esa persona. Luego de los siete días. No hizo nada. Tu publicidad no se le va a mostrar. A esa persona. Ya no se le muestra. Porque por eso se llama una ventana de conversión de siete días. Entonces. ¿Qué hace Facebook? Ya no le muestra la publicidad a esa persona. Y no que se va a otro lado. Y le empiece a mostrar a otras personas. Pero esa persona estaba interesada. Entonces. ¿Ahí qué pasó? Tú perdiste. ¿Cierto? Pero. Si tú tienes esto. De que cuando una persona. Ingresé acá. Y le clic acá. Y vaya. A esta página. De checkout. Se vuelve a activar el evento de conversión. Y cuando se activa el evento de conversión. Quiere decir que se vuelve a empezar desde el día uno. ¿Sí? ¿Me comprendes ahí? Sí. Como que el día siete. Por ejemplo. Entró a checkout. Pero ya habían pasado los siete días de publicidad. Entonces. Otra. Se vuelve a activar otra vez. Otros siete días. Pero eso. ¿Cómo? ¿Cómo uno lo puede hacer a nivel de campaña? Eso es porque está conectado con el pixel de Hotmart. Sí. Y eso funciona automático. Ok. O sea. Ahí lo difícil. No. Es que ni siquiera es difícil de configurar. Tú le puedes aprovechar al chico que tú le estás pagando. Decirle. Necesito que me configures un pixel de conversión. Con una ventana de conversión de siete días. Pues él debe saber más o menos de qué trato. Entonces. ¿Qué pasa? Que tú llegas y tú le dices. Haz de cuenta esto. Le apareció al público la primera vez la publicidad. Ah. Le apareció. A esa persona. Que le apareció esa vez la publicidad. Le va a aparecer durante siete días. En una ventana de conversión que tú tengas configurada. Le va a aparecer esa publicidad. Ahora. Esa persona no reaccionó. No le dio clic. No hizo nada. Se le pierde la publicidad. O sea. Ya no le va a aparecer más. Pero. Como tú lo tienes en tu grupo. Y tú le has dado esta información que tú tienes acá. Esto. Y también los artículos de blog que tú le des. Si tú los mandaras directamente a la página de checkout. ¿Qué sucedería? Que cuando ellos le den clic. Van a irse a la página de checkout. Y se va a activar el evento de conversión. Otra vez. Como si la persona nunca hubiese ingresado. Otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Ajá. Entonces. ¿Qué va a suceder? Que mientras esa persona está ingresando a este enlace. El evento de conversión siempre se va a activar. Y la publicidad siempre se le va a seguir mostrando a esa persona. Que esa persona se aburrió. Y no le gustó estar acá. Se salió del grupo. Y como no activó el evento de conversión. Graves. Ya no se logramos de publicidad. Pero a la gente. Pues si tú sí tienes en el grupo. Y te ingresan a la página. Y le dan clic a los enlaces. Activa los eventos de conversión. ¿Ves cómo va creciendo? Sí. Se puede hacer como por ejemplo. Publicidad. Donde se pone. Únete a mi grupo. Si quieres. Este PDF. Entonces. Ingresa link. Y eso es. Aunque es publicidad pagada. Está entrando. Para. Tener contacto conmigo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Tú tener el contacto con la persona. Y ahí lógicamente van a haber muchos que no van a comprar. ¿Cierto? Porque no tienen el dinero. Porque no les interesa comprar. Pero. Los tienes ahí. Algo que. Ese es otro error que cometemos mucho. Y es que. Tendemos a descartar. A las personas. Que no compran. O sea. No les vemos valor. Pero. Nosotros tenemos que entender bien el algoritmo. Una persona que no quiera comprar igual no sirve. Cuando tú. Tienes una persona que no te compra. Pero tú la tienes contenta. Y tú por ejemplo. Esas personas confían en ti. Tú le puedes decir en un momento a esas personas. Hola familia. Chicos. O como tú las quieras llamar. Acabo de compartir este video en mi TikTok. Agradecería que. Quienes tengan dudas. Respondan a él. Que les voy a responder las preguntas que ustedes quieren. Entonces. ¿Qué pasa? Que. Apareces con un video. Y dices. Hazme las preguntas que quieras de inglés. Que quieras. O no sé. Lo que tú quieras preguntar. Y. Lo llevas a tu grupo. Y les dicen. Acabo de compartir este contenido. Por favor. Dejen sus preguntas en las comentarios. ¿Vale? ¿Qué pasa? La gente está comprometida contigo. Esa gente que ni chupamos no quiere comprar. No tiene dinero. Pero. A ellos no les cuesta nada darle clic. Y como tú les estás dando contenido gratuito. Cuando esas personas ingresen. Y dejen su comentario. Tu publicación va a empezar algo que es un proceso de propagación. Y la propagación es que va a llegar el sistema y va a decir. Bien. Esta persona reaccionó. Venga. ¿Y por qué está reaccionando? Bien. Esta reaccionó. Y este por qué está reaccionando. Entonces le voy a mostrar al público. Que sigue a esta persona. Que tiene relación. Le voy a mostrar este video. Y bien. Llegó este. Y le empieza a mostrar al público este. ¿Y qué va pasando con tu publicación? Llega un momento. En el que puedes tener 15 mil. 20 mil. 30 mil visualizaciones. Por ejemplo. No sé si tú has visto. Que en TikTok hay muchos videos de mierda. Que tú dices. Porque eso está posicionado. Si no tiene nada. Y es porque. Hay muchas personas que comentaron. Y reaccionaron al contenido. Entonces. Eso es lo que hace. Así las personas. A quien no te paguen. No estén comprando. Son valiosas. Porque te sirve para viralizar. Y alguno de esos contenidos. Si le va a llegar a otra audiencia. Que se van a convertir en seguidores tuyos. Y cuando se conviertan en seguidores tuyos. Y esas personas van a poder darle clic al enlace. Donde van a poder ir a tu comunidad. Wow. Esto es como. Una fórmula infinita. No para. Así es como. Así es como. Se automatiza todo. Todo un proceso de marketing. Y todo esto. Es muy duro. O sea. Cuando uno no. Tiene como. Como uno no lo ha visualizado. Es muy complicado. Pero llega el momento. Y en el que tú dices. Ay. Sí. Es que yo creo que. Por ahí podrías no ser. ¿Cierto? Pues porque tiene lógica. Que puede funcionar. Cuando tú montas todo. Vamos. Tú dices. Me voy a matar este año. Y lo voy a hacer este año. Para el otro año. Ya tienes eso automatizado. Para dentro de dos años. Ya está listo. Y por eso. Tú ves mucha gente. En marketing de afilados. Que son ricos. ¿Por qué? Porque lo difícil es usted. Hacer funcionar eso. La primera vez. Que ya queda automatizado. Ahora. Hay una. Hay una historia. De un chico. Y es de lo que yo planeo hacer. De Tailandia. Que él se volvió millonario. Vendiendo productos digitales. De forma orgánica. ¿Cómo lo hizo? Cogió. Yo no me acuerdo cuántos productos. Cogió. Creo que fueron 365 productos. De. Él quería. Montar un producto diario. Pero eso es imposible. Pero él lo que hizo. Fue que se enfocó. En un producto. ¿Vale? Entonces. Cogió un producto. Así como el que tú estabas viendo. El manicurista. Lo montó. Rá. Con todo. Y dejó todo listo. Y como eso ya se automatizó. Lo dejó ahí. Luego cogió otro producto. Que tenía. Ven. Que tenía. Ventas. Que tenía volumen de búsqueda. Y. Lo montó. Lo montó. Luego siguió con el otro. Y el otro. 20. 30. 50 productos. Todos siguiendo la misma estructura lógica. Pa. 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 Llega un momento. En que se empiezan a posicionar los videos que vaya montando. O llega un momento. En que se viralizan solo. Las publicaciones que le está haciendo el artículo. La gente va buscando y va llegando. Imagínate. Tú tienes 365 productos. Que si ganan una estructura lógica. Va a llegar el día. En que. Hoy se vendió uno. O mañana se vendió otro producto. O el mismo día se vendieron cinco. ¿Cierto? Porque es que es de cantidad. Son muchos productos al mismo tiempo. Entonces. ¿Sabes dónde uno dice? Si uno sí es una buena estrategia de marketing. Con productos digitales. Que tengan buena salida comercial. El día de mañana podrás. Usar un millonario. ¿Por qué? Porque. Las mismas redes sociales van virando. No. Las mismas plataformas van viralizando los contenidos. Y si tú tienes el día de mañana ya todo montado y listo. Imagínate. Entonces. Ahí es donde yo digo. Él funciona para un lado. Y eso lo aplicas al otro. Y al otro. Y llega un momento en que ya trabajas solo. Sí. Y quizás a mí lo que más me ha costado es pensar. Ay no. Tengo que ser otra marca. Otra audiencia. Tener otra página. En Facebook. En Instagram. Si me ha costado un montón. Crecer mi audiencia con solo una. No sé cómo haría con las demás. Yo admiro mucho a los afiliados por eso. Yo digo. No sé cómo hacen para. No sé la cara de la marca. Y hacer otra marca. Y otra marca. ¿Verdad? Sí. Es difícil. Es difícil. Pero igualmente se puede automatizar. ¿Vale? O sea. Con ManyChat. Yo no sé si tú sabes qué es ManyChat. Yo lo he escuchado. Sí. Es una herramienta. Es una herramienta que te permite automatizar mensajes. Yo a ti te estaba dando la estrategia ahora el de WhatsApp. Pero tu WhatsApp lo puedes automatizar así con ManyChat. ManyChat. Sí. ¿Vale? Y tú puedes hacer que toda la gente que te llegue vaya solita al mismo sistema le va mandando mensajes. Ya son herramientas un poco más especializadas. Pero el día de mañana tú puedes automatizar todo. Y ya después de que eso esté dando dinero. Pues lógicamente ya tú le puedes pagar a otra persona para que lo haga. Para que se enfoquen uno o dos productos. Y va a llegar el momento en que eso va a funcionar solo. ¿Qué es lo difícil? Empezar. Montar el primer producto. Y ya luego de que tú montas el primero ya sepas cómo es. Lo mismo pasa contigo. Tú ahora tienes un producto que es el que estás creando. Si tú aplicas esta estrategia y te funciona. Ya luego lo haces para el Deportes y te va a funcionar igual. Porque siempre va a ser lo mismo. Siempre es el mismo proceso. Es que eso es lo bueno. Las estrategias de marketing son siempre lo mismo. Porque siguen la misma estructura. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo. Y voy a mandarte la grabación.